Cada día entiendo menos las noticias, pero se puede saber qué es la microeconomía. Uy, es fácil. Microeconomía es cuando te compras víveres para todo el mes. Y macroeconomía es cuando te compras el hidratante. Ah, yo pensaba que microeconomía era cuando le comprabas gomas a tu novio. ¿Y macroeconomía cuando yo se las compro el mío? ¿Eh? ¿Macro? La verdad es que no sé cómo acabamos empresariales.